Preguntan aquí también, ¿quién y de dónde será? ¿Es lo mismo que el falso profeta o quién será el falso profeta y cuál sería la diferencia? No, porque en Génesis 13 sabemos que el anticristo surge del mar, del mar Mediterráneo, porque Juan estaba en la isla de Patmos y se vi surgir del mar. O sea, él estaba enfrente del mar Mediterráneo, de esa área geográfica el anticristo va a surgir, que sabemos que va a ser o entre Siria o Irak. Pero el falso profeta surge de la tierra, nos damos cuenta con esto con dos cuernos, los cuernos significan poder o autoridad. Entonces el falso profeta va a ser un líder religioso que va a ser, él es el que va a imponer la marca del 666, no el anticristo. Va a ser el falso profeta el que va a inducir al mundo a que adonen al anticristo, va a ser el papel del Espíritu Santo. Porque Satanás, el anticristo y el falso profeta es la trilogía satánica imitando la Trinidad de Dios. Él tenía que imitar continuamente todo lo que Dios hace y lo va a imitar, el Espíritu Santo va a ser imitado con el falso profeta, el anticristo va a representar al hijo y Satanás al padre. Él imita absolutamente todo. Así que son dos personajes completamente distintos, el anticristo y el falso profeta. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.